Bueno, y vamos a seguir ahora, ¿vale? Porque en la tele muchas veces, en los programas, intentamos crear intriga para que la gente no cambie de canal, ¿vale? Y hacemos cebos, avances y cosas de esas. Pero, ¿sabes? Sí, nosotros sobre todo. ¿Sabes qué es lo fundamental para que la intriga funcione? Poner música de misterio y ruidos de puertas abriéndose. Vamos, eso crea muchísima intriga. No, pero no me refería a eso, ¿eh? Pues no sé a qué te refieres, pero vamos, que eso crea muchísima intriga. Ya lo verás. ¡Dale, Tino! ¿Has visto? ¿Has visto? Sí. ¿Una puerta? Qué intriga, ¿eh? ¿Quién será? ¿Quién andará por ahí? Hoy, en el celo que hiciste, resolveremos esa intriga. Chan-chan. El chan-chan no es mío. Ya, ya, las... Ya, ya. Tino se ha olvidado de bajárselo, chan-chan, ¿no? No has creado intrigas. Y ni siquiera... Es que ni siquiera... Es que se entra por un pasillo. No hay puerta. Pero suena. O sea, lo que es... Tira. No, pero es que no. No, es que no hay puerta. O sea, lo que es fundamental para mantener la intriga es no revelar el final de lo que estás contando. Quitad la intriga ya, por favor. Vale. Y eso es justo... No, ahora ya déjala. A mí me mola. Dejala intriga. No revelar el final de lo que estás contando, ¿vale? Es muy importante. Y eso es justo lo que no ha hecho la presentadora de Navarra Directo. Si quieren saber por cuánto se pueden llevar uno de estos bonitos cuadros, no se pierdan el reportaje. Ya me he enterado. Ya no... A eso era lo que me refería con lo de mantener la intriga. Bueno. A mí me sigue intrigando mucho más la puerta. ¿Quién sería? Es que no era nadie la puerta. O sea, si le mandas tú a poner a Tino los sonidos, pues él pone los sonidos. No hay nadie en esa puerta. Ya. Es verdad. Claro. Y si no fue Tino quien puso el sonido y fue una puerta de verdad, ¿eh? Una puerta de verdad abierta por alguien, por alguien que ha secuestrado a Tino. Déjalo ya, en serio. Déjalo. Déjalo ya, te lo pido, por favor. O sea, te lo pido ya desde la lástima. Ya ni me enfado, fíjate. O sea, te lo pido desde la tristeza más absoluta. Déjalo. No te creas que eres el primero en pedirme algo desde la lástima. Vale, lo dejo. Bueno, ahora vamos a... Con Paula Pérez. Va, me voy a callar, va. No voy a decir nada. Se ha callado. Venga, va. Vamos a volver con Paula Pérez. Así tengo que ir por la calle. Así. Anda, la ha pasado Paula, anda. Para que nos cuente cómo terminó... Ahí no veo con las lágrimas. Claro. Para que nos cuente cómo terminó la noche de la televisión. Espero que...